Ya estamos de regreso, amigos de Planeta 2013, aquí en el programa Tonant Sintlali, nuestra Madre Tierra, la energía de nuestra Madre Tierra. Y pues estábamos comentando que este simbolismo que ha usado la Iglesia Católica, la Iglesia Católica y Romana, pues es algo que se sustenta en la... Bueno, estamos hablando de esto porque es básicamente la que preside o la que dirige la Cuenta del Tiempo actualmente. Y esta Cuenta del Tiempo es esto que conocemos como el Calendario Gregoriano. Y este Calendario Gregoriano es por medio del cual nos citamos todos. Para mí hoy es un día ocelotl, ocelotl, o yowalmisli, como dice nuestro hermano Miklán Ejecateo, de la continua tradición tezcatlipoca. Pero está fundamentado o basado, este día que yo conmemoro, que celebro, que vivo, está fundamentado en algo que es un acuerdo de hace 1200 años que tuvieron prácticamente pues la mayor parte de las culturas que se asentaban en lo que era el Anáhuac, este congreso, si lo quieren ver así, o este acuerdo para llevar el tiempo, el mismo tiempo, fue en Xochicalco y actualmente se puede ver ahí cómo está esculpido en las pirámides, cómo está esculpido en la piedra. Estos acuerdos o estas fechas, si se ven las diferentes etnias que participaban o que participaron en ese encuentro o en ese acuerdo, yo imagino que no solo para el tiempo se llegaron a reunir ahí. En aquella época sí tenían que caminar estas personas, así que tenían que tomar sus previsiones y puede que no se ocuparan tanto de cosas tan superficiales como lo hacemos actualmente, pues porque tenían que hacer una caminata, ahora se le llama caminata de poder, y pues se camina ahí, no sé, un par de horas, tres horas y ya eso es suficiente. Y bueno, caminata de poder se me hace pues caminar de Tikal o de lo que hoy es Quetzaltenango para acá, para lo que era la antigua México-Tenochtitlán o llegar hasta Xochicalco, esas sí eran unas caminatas y bueno, no creo ni siquiera que cumplieran con el apelativo de poder, eran caminatas propositivas, eran caminatas en las que se hacía la vida, en la que se dejaba una buena parte de la energía física y también del simbolismo que le daban a asistir a estos sitios. Ahora, regresando a lo del tiempo, les comentaba que uno iba a ser el calendario sagrado, otro iba a ser el calendario de la cuenta civil, uno tiene 260 días y otro tiene 365.25 días, y el del solar, el que nada más tiene 365 días, pues ese lo dejamos para otra ocasión. Pero este que representa a la mujer, el que representa las lunas, el que representa nuestra vida, el que representa los nueve meses de gestación o los 260 días de gestación, estas trecenas multiplicadas por veintenas, 13 por 20, 260, nos hablan de la mujer. Y para los antepasados y para muchas culturas, sobre todo para las primeras culturas, la mujer era lo sagrado, la mujer era lo que daba vida, era a quien había que cuidar, y en algún momento de la historia esto se trastocó, y hasta donde yo entiendo, pues fue tomado por la fuerza, el poder. Y este, aunque tiene conocimiento, se ejerce sin sabiduría, porque la sabiduría está en manos de la mujer. La sabiduría no es una cosa racional, es una cuestión de intuición y de racionalidad, y es una cuestión de conocimiento y su aplicación, que no es lo mismo que simplemente tener el conocimiento y manifestarlo a través de la sabiduría. Cuando nosotros quitamos a la mujer de ahí, dejamos la sabiduría a un lado, muy lejos, muy lejos de las soluciones o de la vida cotidiana. Vamos a presentar la semblanza de Usha Donaji, una persona que se dedica a la tradición con un enfoque congruente, siendo un fruto de esas raíces. Ella es Mixteca Zapoteca. Vean este video, por favor, son unos tres minutos y ya regresamos. Adelante, por favor, Edwin. 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 ...de Temazcal, nacieron dentro del baño de vapor y pues esto es muy congruente, muy consonante, tiene mucha coherencia con la vida que tiene actualmente Ushadonahi, pues se dedica a hacer sanaciones o a atender personas dentro del Temazcal y a sí misma no se nombra como una persona, como una curadora, curandera o algo así, simplemente es una persona que presta genuina atención a las otras personas y parece que esto, igual que los marakami que yo me he encontrado, que son conocidos por el nombre andino de chamán, son personas que verdaderamente no tienen un nombre, no se dan un nombre, no dicen yo soy sanador, yo soy huesero, yo soy reparador de almas, o sea, no tienen ningún nombre, simplemente se manifiestan tal cual son y bueno, estas personas pues tienen, o yo al menos he visto que tienen un mejor desempeño con el equilibrio, con el regresar el equilibrio a las otras personas y hasta donde entiendo es que porque su camino es de equilibrio, pues las personas que cruzan en sus caminos se equilibran. Ya volvemos ahorita para el siguiente segmento de este programa, Tonantzin Tlali, la energía de nuestra madre tierra. No se vayan.